y sí en sartén grande pero es el sartén grande por favor y y esas verdor lagas las puso a secar todas, tuvieron un chingo ahí son chipiles y están bien fresques chipiles ¿qué van a decir? no te bañaste, no me bañé seguramente yo no me voy a estar bañando no me voy a estar bañando, no hermano no me baño, no estoy así de ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? hola buenos días diganle a compartir ahí es para ¿qué cora? hoy inicio tarde apenas voy a empezar cuatro o tres ¿qué va papá? ¿qué va papá? ¿eh? ¿qué van a decir? otro kilito trae más y a ver trae 200 van a ser nuestra petra por favor de lo atrasado a los 100 ahí van Ya no te voy a deber nada No, no, no Sí, sí, porque este Aquí nomás que llevo 130, 120, no, no Arriba, ponle arriba, encima Eso es 130, 130 Te debo Nada para este Para llevártelo Bueno, hoy te di 500 Es que vende chucherías Es un negocio Yo le agarro porque siempre nos viene a ensartar Te va a quedar este, te va a quedar este Te va a quedar este, te va a quedar el otro Como pendeja uno Comparte tantas chucherías Que ni ocupa uno, pero ella está ahí Sí Y ya está ahí de que este, este sí Este no, este sí Te va a gustar Y quién sabe qué Y yo de pendeja y voy Le compro el balance Aunque me ocupo las cosas Pero le compro Aunque me ocupo las cosas Ahí le ando comprando Le ando comprando Me voy a subir más la escuela Porque aquí me pega en el cuello Y tengo mucha calor Así A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así Y así seré Y les vale madre ¿Cómo te compro las cosas? ¿Cómo te compras tus domines? Una mesera traviesa Vea que sí, parezco que sí Este me lo mandó Alicia 6 6 6 6 6 Ajá Ella me lo mandó Mi amiga Me mandó varios Este me mandó varios Me mandó otro de este igualito Uno, dos, tres Tres igualitos Pero de estos Alicia yo quiero de estos Alicia Yo quiero otro de estos Yo quiero de estos Alicia Porque dice que va a mandar más Pero yo quiero Alicia yo quiero de estos Me estás viendo Yo quiero de estos ¿Sí? Yo no sé Los compro por Mercado Libre Yo creo Uuuu Miren mis machos hermanos Miren Mis maridos Miren Miren Les gusta el virote ¿Cuántos padres? Me cobran dólares A ti Dámelo papi Está más grande El sombrero Que tu cabeza ¿Sí? Me exprime Dámelo papi No me exprime Dámelo papi Dámelo papi Aquí no has ido ¿Dónde? Claro A ver ya Dámelo las hermanas de banco a las dos les gusta el pirote ahora pues llegó la mayatada sásculera Homero Gutiérrez es queso no es requesón es requesón el otro requesón es cuando lo seca para hacer un chiquito de requesón te acuerdas que lo dice bien sabrosísimo es que el requesón de requesón me sale muy sabrosisísimo ¿cómo me sale? sobre requesisísimo si pusiste negro con eso vamos a parar porque van a ¿tú crees? es que puso frijoles hermanos espérenme hermano, espérenme de que anda con la cocina va aquí espérenme, déjame ver ahí ahí veí que te vas a ir a mirar sí, sí de que anda bien no, no, no eso te cambias porro y mueves al bocillo ¿de qué país es? México donde los hombres se dan aunque sea entre ellos a ver yo soy de México donde los hombres se dan cariño deseo y pasión soy de México México, bebes México ¿dónde está? ¿lo licuador ya prendió? ¿ya prendió? ¿ya arrancá? no sé que no se lo prendió prende, prende estaba loca ayer ya le dije yo a Jonathan que venga a checarla ya le dije yo a Jonathan hermana que venga a checarla porque me la vendió Jonathan él me la bueno, él es el que fue el que el contactador donde mi hermana la sí porque pues mi hermana la regaló pero este ya le dije viene a ver a ver para la chingadera se chingó y es prestigio que dice que para toda la vida chingó a su madre ya que para toda la vida que la chingada nada es para toda la vida ni el marido hermanos porque se enfada y nos manda la chingada que para toda la vida ni para la chingada juraba que era para toda la vida hermanas pero se acordó que no existe para toda la vida no existe para toda la vida de la cebolla para que más ya pero así está el que pasa toda la cebolla hermanas se va a tapar el culo ahí se va a quedar atorada medio fundillo un pedazo de cebolla que no joda Petra yo compré unas moldes de esas hermanas digo Petra estas las picas bien bonitas pero no las ocupa la culera porque hermanas rápido uno mete las cosas y rápido rápido se pica pero Petra no ocupa eso qué vamos a comer enchiladas austriacas venecianas y portuguesas puta la chingada agarramos el vaso ya asamos el chile agarramos el vaso con el chile y lo metemos acá miren acá cuidado no agarrarse la cara porque les puede arruar el culo y la cara hay una ventana de madre y grijones miren ¿cuántas pechugas hay? ¿el de qué? pechugas hay ¿pechugas? ajá ¿alguien cuando hiciste la rocha? ajá si es cierto bueno no quiero esta una ¿cómo quiero? un plato ajá son cuatro cuatro más ayer hice un plato cuatro y está un plato ajá 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 ya está quedando como fracote ay no, ya piensa Jaime espérenme hermanas espérenme que ahorita estoy cocinando me los voy a traer para acá para que pasemos para pecar y chismeamos hermanas algo íntimo ay se dobla esta chingadera miren hermanas Tari Cuadro aprendió Pues ya le hablé a Jonathan Juárez Así yo me echaba, que me la vendió Que me la vendió, no pues Que la, que la, que la, mi hermana Que venga a checarla porque Ajito, ajito Miren, yo a las salsas nunca les he hecho este Tanto pedo, hermanos, mucha gente les hecha Que sazonador y que la chingada Y yo no, hermanos, yo no cocino con todo eso Porque, porque me, me arda Así, le queda el saborcito de la, de los condimentos Así, no sé Cada quien, hermanos, cada quien, todos ahí saben Que pelo, cada quien va a cocinar como se dé la gana Y, hermanos, déjenme lavar las manos Y voy a amarrarme este pelo como lote Porque yo así no puedo cocinar ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿No hay que un guate, ah? Uh-huh ¿Siste que le va a caer un perro desde aquí a ahí? ¿Siste que está el parco del sol este? ¿Siste que está el parco del sol y como? ¿Siste que está el parco del sol y como? ¿No? ¿No? ¿Ah, qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto está el parco del sol este? ¿Verdad? 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 entre todas las chingaderas y la noche maná aquí salamos aquel poquito ángel este pedacito nada más Ahora hermanas Vamos a echarle sal La sal Yo nomás le he hecho ajo y sal Y me queda un rico chilito Yo no uso condimentos porque Por la gastritis Que yo lo subo, la colitis, la gastritis Todo eso es malo Bueno, no es malo Pero cada quien lo puede hacer así Miran Que incipia tu comida Pues no, me sale sabrosa Me sale muy sabrosa Y la verdad hermanas tengo muy buen sazón Gracias a Dios Y a mi madre que me enseñó a cocinar Miren Y a dos mil caballos de cueva Y a tres Gracias a Dios Tiene que molerse excelentemente bien, hermano Bien molido Arrancó la protería esta Si te veían pelo de escoba Ay querida, pobrecita Nunca has visto un pelo finísimo como el mío, perra Que pelos de escoba Pelos de escoba tienen los de abajo, hija A mí no te estás perreando, maná A mí no, querida Si tú eres perra, yo soy el tiro más perra, maná Si tú eres loba Mira loba llegas, maná Contrabajas a Chihuahua, culera Ay, hijo de la chingada Ay, Dios, veo Siente que me quemaba los pelos de la vulva Imagínate yo ahí, bien quemada Tus trompotas ahí, así Y con el bigote quemado Me podría decir, mamá Es roya, mi licuadora, mamá Es caricísima, caricísima Me la comió un hombre Mi hermano, la culera Porque me decía ella Que voy a comprar una pelicuadora buena Es para que no sufras ¿Y quién sabe qué? Y que no jalo la licuadora, maná Que no jale ¿Sí? Que no jale la licuadora Salió No jala la culera No jalo la licuadora Y soporten, dile, hermana Claro, hermana Es que caen gordos Que están así de culeras No pude ver una Que tenga un pelazo Oye, qué feo Fue, pelo tienes Víctor Mejor córtatelo Córtatelo de tu trompota, hermana Que la mejor lo tienes más peor, hermana No es mala onda, manita Pero te voy a decir una cosa No seas culera, hermana Que mi pelo no está feo No, discúlpame, hermana Hortensia Martínez ¿Y qué Oscar se llama, hermana? ¿Está bueno? Si está bueno, no lo conozco Si está culero, no lo conozco Lo siento mucho Yo normalmente me fijo En los que están buenos Los que digo Feo, pero tiene lo suyo Feo, pero tiene lo suyo Pero si está muy puteado, hermana Lo siento, hermana No lo conozco Saben que tiene cara de pendeja, manita Pero no tanto Yo sí soy muy perra Yo no voy a andar allá así No Las licuadradas de antaño Son excelentes No me quejo de las hostes, hermanas Lo que sí me queja Es que no te duran mucho Luego se chingan Las de antes, hermanas Te voy a decir Las licuadradas de antes Salían buenísimas Que te caían Se te rompaban Se te mojaban Y la chingada Y no les pasaba nada A las de ahora Oh, manita En dos minutos Mi abuelita tuvo una licuadora Que era de Osterizer Le duró siete años A la licuadora Y nunca le pasó nada Hasta que se desmadró Pero no, hermanas ¿Sí? No, la verdad Le duró muchísimo Muchísimo tiempo La licuadora Las de ahora, hermanas Ya salen bien pinches Este Así Feas Y me acuerdo Que antes Eran caras En el cuadrado Te digo Que es que Ya son de antes Bebé Las de antes ¿Sí? Ok Ay Ay Yo voy a decir eso Bebé Ya en la Royal No ocupa ya Este Vamos a probar el chile Le falta cebollita Salita Ya con la salita Ya quedó Que va a ser enchiladas Enchiladas Listo, hermanos ¿Qué más ahora falta? Las tortillas Las tortillas Son las Las tortillas Frijoles La verdad La verdad Sí Lo he probado Lo he probado Mira, hermanos Hace muchísima calor La clonita Bueno, es que estoy en la cocina Estoy en la cocina Y todo se me moja Culote, ¿verdad, hermanos? Natural Natural Mi fundillo, hermanos No es verdad Así con culito Son tetas Pero natural Pero gracias a Dios Tengo culo, hermanos Hay unas que también chatas Que de a ti No nacieron Nacieron con este Con el culo para adelante El tememote Y el culito No, hermanos Uy El culito No, hermanos No, Dios Y gracias a Dios Nací más o menos No salí con el tememote Aquí el culito Chato, chato Más que el puro Oyo se te ve No sabes si va para adelante O va para atrás No ofendas, culera Ya me viste A mí me voy a estar hablando Dísela Ay, hermanos Ay, hermanos Es que Las que más hablan Las que más chingan Son las que están desmadradas Hermanas Es la verdad, hermanos Es la verdad, hermanos Es la verdad Es la verdad Se priego Hola, mi amor ¿Cómo estás? Te vas a compartir aquí en Facebook Hermanas Compártame con sus maridos Me jodiste, hermana No, hermana Yo no jodó a nadie Yo soy muy decente Yo nunca hago eso ¿Sí? La verdad, hermana Dice Claudia Aguilar Ay, gracias, mi amor Dulce Aleida Rosales Hola, mi amor ¿Cómo estás? María Albizo ¿Es María Albizo O María? Randal Escobedo Ándale María Albizo Hola, mis amores ¿Cómo están? Oye Ya cupa Tengo mana Hoy la De afeantel Hermanas Ay, no tan gachas Como solitas Se chingan solas Vamos a poner ya El sartén, hermanos El sartén Carísimo Ese me hace mucho el paro, hermanos Muchísimo el paro Ya me lo tienen De bien relleno Pero me salió bien bueno, hermanas Ya lo metí hasta el culo del diablo Y mire Está bien bueno ¿Qué es ese sartén? ¿Dónde lo compré? ¿Dónde lo compré? Ah, lo compré en Sants Carísimo En Sants En Sants Lo compré Carísimo Carísimo Ay, hermanas No, caricisísimo Caricisísimo, hermanos Una cosa tremendísima Caricisísimo Ay, hermanas De la donzuela Pero a tu estilo Ay, no, hermanas Ya no voy a cantar esa canción Porque la gente se ofende mucho Gracias, mi amor Luego empiezan a chingar Que soy artista Que canto culero Pues, va Ay, que no importa Así canto culero A mí te cuenta que Es mi voz angelical Ay, que me importa Ya tengo bandas carísimos Esos bandas me los mandaban De Estados Unidos Ay, hermanas Cuando llegaron Cuando llegaron No es cierto Ni culo tienes María Ramírez Ay, mi amor Estás muy culona Perra Ay, no me humillas Ay, manita A mí no me humillas Entonces, pendeja ¿Con qué cago con tu boca La culera? La culera Dice que no tengo culo Dice que no tengo culo Hermanas Entonces, ha de cagar Con su boca La culera Hermanas Yo Todos tenemos culo Bendeja Dice No tenemos nalga Ay, diferente Pues, hermanas ¿Cómo voy a No voy a tener culo Con que voy a cagar? Ay, no No, hermanas ¿Cómo te atreves? Al Coyeca Guerrero Hola Si no me conoces Me callas Te callas Estás culera Tú estás Gracias, Sara Ruiz Te amo, bebé Ya estás El chilazo, hermanas Vamos a vivir El chilazo Ya está hirviendo Vamos a revolverlo Miren A mí me dice ¿Por qué no cuelas el chile? Hermanas Nosotras Como seres humanos Tenemos un colador Bien chingón Que se llama fundillo Por ahí colamos Todo la chingada, hermanas Pero de que sale Sale De que sale Sale Yo por eso Ni lo cuelo No me gusta colar las cosas Tenemos un buen colador Hermanas El pedorro El pedorro ¿Eh? Vamos a hacer algo Ese colador Es infalible, hermanas Uf Y es humano Y se llama fundillo No se acordaba Que te da los lentes La verdad Suele pasar A cierta edad Ya no se acordamos Tanto Imagínate 23 años 23 años Señora De cuenta que tengo 30 No, hermano No me acuerdo Todo se me olvida Hermanas Desgraciadamente Así pasa Cuando uno llega A los 20 años A partir de los 20 años Ya como que nos está olvidando todo La verdad Mi papá tiene 101 Entra con 202 Ya no tendré Pero me tiene unos pedotes Dice Ay, qué horror Ay, hermano Hasta que tienes maridos Se te olvida Hasta que tienes maridos Te olvida Ay, no La verdad Sí, hermanas Linda La verdad Tienes razón Todo tiene razón Ponemos el cartel Ahora, hermanas Y le echamos el aceite Preta, toma tu aceite Por favor, Petra Otra aceite Y otra pala Ay, qué chingas Por favor, hija ¿De plástico o de la otra? No, de plástico Aquí voy a echar las tortillas Vamos a hacer Y me traen los platos Queso Todavía está la crema Todavía está la mano Te van a ver, ¿no? ¿Por qué querías la pala? Amor Te voy a echar un Ay, no, hermano El pelón no No, pero ella sí está fea Ofele a Franco Pobrecita Perra Ay, mi amor Mi vida ¿Te has visto un espejo, mi amor? ¿Te has visto un espejo? Vete al espejo, mi amor Nomás de verte cómo estás, mi amor Aquí a tu foto Estás bien puteada Y te pones a decir Que estoy fea yo Mi amor No, mi vida Mi amor Pobrecita Ay, no, de veras Mi amor Aprende A verte al espejo Pero bien como eres Porque a lo mejor de cara Estarás bonita Pero vete a profundidad Cómo estás de posuda Abierta Porque ya te Te dio hasta el que no Y después vienes Y me ofendes a mi perra Mientras Recórrese a la chingada, mi amor Voy a juntar botes Empinada Así como la ponen, mi vida Ay, hermanos Les gusta que les diga suscripción Hermanas A ver Voy a decir una cosa, hermanos Esto que ven ahí Es cuerpo ¿Y de qué sirve que tu cuerpo Tengas un cuerpazo? Este es así Finalmente, mi amor Eso vale madres Al final de cuentas Todo eso es Pasajero Lo que importa Lo que llevas aquí Es lo importante ¿Sí? Te verás fea por fuera Pero te has visto por dentro ¿Por qué crees que los hombres Se casan con las feas? O con las más o menos feas Y te dejan a ti por pendeja Tú muy guapa Muy bella Muy guapísima Y el hombre te dejó por pendeja No, mi amor Por tu ego Por tu estupidez Y por creerte Que no eres Sea auténtica Sea tú Y sea humilde Ante todo eso Y aprende a amarte Tal cual eres Puteada Agacha Como estés Y el día que aprendas A amarte A quererte Este día vas a entender Que no importa Por lo que tú seas por fuera Sino lo que traes acá Muerta quedaste Ay pendeja La verdad Hermanas He visto Hombres que tienen Esposas Más o menos No tan Porque una mujer Nunca es fea Pero hay que ser realista Si las hay Si las hay ¿Sí? Si las hay Que digan Que no hay mujer fea Ellas son del club De mujeres engañadas Pobrecitas De ellas No saben casi nada Ellas son del club Del club Ellas son del club De mujeres engañadas Pobrecitas De ellas No saben casi nada Se ven al espejo Se ven reputiadas Y en persona Están Ellas son del club Ya Ay hermanas De verdad Se me hacen hablar Me hacen hablar Hermanas Me hacen hablar Papá Sí papá Ahorita vemos papá Eso Ven ¿Cuántos tengo Padre mío? Sí papi Ya te puedo hacer Papi Estás con los platos Padre mío Papá Estás con los platos Papá Por favor padre Los platos Papi ¿Eh? ¿Qué? Ahorita papá Tú te estás con los platos Espérenme hermanos Ahorita Ahorita tengo que cocinar Que estoy cocinando Ahorita No conozco 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 Tráete los platos que te pedí por favor por acá. Cuatro. Cuatro. Cinco. ¿Ves? ¿Ves? Ay, Dios. Se ven las chichotas grandísimas. Uy, mamás. Ayer le estaba diciendo yo a César Augusto que no me puse brasier, hermanos. Es que últimamente ando muy descarada, hermanos. Últimamente ando muy descarada. Le dije a César, César, no me puse brasier. No me puse brasier. No se limpia el sudor en el mismo lugar. De aquí me limpio el sudor, mi amor. De acá. A fin de cuentas, tú te vas a comer las enchiladas, perra. Ay, no, de verdad. Para toda la gente, para toda la gente. Para toda la gente, muy asquerosa, muy asquerosa. Y van a comer los tacos de esquina. El señor se agarra los canatotes y tú. Ay, bien rico los tacos. Que ni las manos se lava. Vete como un sultano a comer tacos. Y el señor se agarra el virotote. Va a mirar y se agarra el tlacuataca. Y tú, tragándote la comida. Ni sabes. Vas al restaurante y no sabes lo que cocina adentro. Cómo cocinan. Si se lava las manos. Tú no sabes, bebé. Esto también deja ti picar, perra. Vamos a cerrarme, primero. Ya, vamos a cerrarme, pues. Papá, ahí se va a comer con un sultano. Saluda. Tranquilos, 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 tranquilos. Papá, huele bien feo. ¿Qué te vas haciendo? Mentirando, va. ¿A dónde? Allí afuera. ¿Qué me te plena? No, 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 no. Pero así vas a comer con la atrapada sucia. Cámbiate. Te vas a ver hasta la tarde. Es que no puedo yo por este hombre. Lleven solo si queda un día, hermanas. Huele a hombre. Pero cámbiate, papá. Papá, parece que vas a comer. Así no vas a estar a la mesa, papá, con la playera. Conte algo. Ándale. Pedra. Dale una playera. Ay, hermano, la verdad de gente amargada. Ay, la verdad de esta verdad. Ay. ¿Me loide? ¿Me loide? ¿Me loide? Ya, yo te voy. Ya. Ya. espérame espérame es que aquí si y comemos mucho hermanos acá perdón hermanos pero comemos mucho hermanas a partir de ya hermanas este fin de semana acuérdeme de no tomar cerveza la cerveza se va de mi vida se va de mi cuerpo se va de mi espíritu se va de mi ser se va de toda la chingada ya a la chingada la cerveza ya voy a dejar de tomar deja de tomar basta de tomar ya a la chingada la de vereco hermanas a la chingada la de vereco hermanas a la chingada hermanas ya estuvo bueno basta 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 hermanas basta hermanas ya no ya no petra mujer la cebolla y todo lo demás déjamelo mujer también yo lo puedo hacer todo ándale ya voy a empezar y no está nada aquí por favor ándale papá papá a la sí Sí. Para mi papi hermano, para mi papi. Está batiendo, le da la mano. Si eres de una mona, sí soy de una mona. Y mamó bien. Y bien rico que mamó. No hagas caso, yo sí te ando dando sin pedo. Jesús bendigo. Una víctima más. Ay no, si eres de lo peor culera, aquí hay otra víctima más. Hermanas, me están humillando. Aquí en Facebook, defíndanme hermanas, defíndanme. Esta hija del belgado, un hombre comentó que ella se me viene abrojando la caja de los pedos. Y la otra, otra víctima más. Ay no, señor, no lo peor hermano. No puede ver que uno es feliz porque... Luego, luego empiezan con sus cosas hermanas. Déjenme hermanas que me despedorren. ¿Qué importa si la vida es corta perraza y que me conozca? Déjenme hermanas, por favor, déjenme ser libre como gavieta, como frosty. ¿Qué me importa? Libre soy, libre soy. Ay, pues chingada me está encariendo eso. Libre soy, déjenme ser libres culeras. Hermanas, no me limiten, déjenme que me despedorren culeras, déjenme. Les arde mi felicidad. Ay, aquí con la chingada, qué felicidad ni con la chingada. No hagan eso. Hermanas, déjenme. Déjenme que me chinguen las ligas de los pedos, hermanos. Déjenme, déjenme, hermanos. No son envidiosas, culeras. ¡Rodolfo! 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 ¡Ángel! ¡Fletra! ¡Hables, hijos de la chingada! Bueno, que no voy a estar aquí como pendejas yo hablándoles. ¿Quiénes ya tengo? Ya están hablando de los hijos de la chingada. Ay, no, para tragar tengo que hablarles. Vamos a la chingada, de veras. Bueno, ¿qué tanto que hacen allá encerrados? Vamos. Hasta para tragarles tengo que hablar. ¿Qué te hacen adentro? ¿Qué te hacen adentro? ¿Qué te hacen adentro? ¿Qué te hacen adentro? Pues es la chingada, de veras. ¿Qué te hacen adentro? Ya no, cálmate Hermana, es que hasta para tragar tengo que estarles hablando Los hijos de la chingada Ay, no, de veras Ay Ya sacaste toda la ropa Ya Allá, tío, esa maya, te ayuda adentro Allá, tío, esa maya Ay, hermanos ¿Cuántos palos tienes atrás? Ay, hermanos Ya los voy a contar ahorita Hija de la chingada Ay, hermanos ¿Cuántos palos tengo atrás? Ahorita los voy a contar, culera Espérame Espérame, culera Ahorita los voy a contar Ahorita la chingada Tienes valor Tienes valor Ay, hermanos Tienes harto valor, de veras Dice De verdad que sí me molesta estar escritando Hasta acá hay mal Así se pasa con mis hijos Ay, hermanos, de veras Es que eso es un desmadre Ahorita, eh Que tú comiense Apenas sin cebolla, ¿ah? Comen cebolla Para que se tepa el pedorro o algo Al otro queda a medio así Muy asqueroso Muy asqueroso Pero bien que se bajan La cuacha Ahí a estarle Lambiéndole Ay, no Luego con harto requesón Ay, no Amigos, para comer Solo una vez Y ya Ay, hermanos El pedo Sí, sí, hermanas El pedo que luego vienen aquí, hermanas Y me hacen un desmadre Vienen a almorzar Y me dejan todo acá al tiradero Se van a la chingada, hermanas Por eso Aquí no hay restaurante Aquí comemos todos juntos Y punto Y ya, hermanas No tengo que estar pentejando yo ¿Eh, hermanas? Sí Aquí así es, hermanas No, todos tienen que comer Porque Imagínense Al rato Veas dejando el desmadre ahí Y el comer prendido Para que las horas de almorzar Que chingados Si no es buffet Si no es restaurante Gracias, Ibi Hermanas A mí me dura mucho 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 El gas Mucho Les digo eso Me dura mucho el gas Porque este Porque casi no lo ocupo el gas Siempre estoy aquí en la cocina Este, aquí casi Cocino más aquí Este En el comal Si Y no ocupo mucho el gas, hermanas Pero me dura muchísimo el gas Muchísimo Si Hipertensión Salúdame Hola mi amor ¿Cómo estás? Angélica Mendoza Te va a dar algo Te va a dar algo Acá Es que Me pone así Hasta mi fundida Es así La Ayúdame Ayúdame Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Deja eso Me pone como a almorzar Te la pasas peleando mucho Hermanas Me hacen enojar Hermanas ¿Qué quieren que haga yo? No puedo ver los comentarios Ay no Si fuera a comer Me casaría contigo Y yo te cocinaría Ay gracias bebé Por ser la tía Te va a dar diabetes No Dios lo quiera Tu boca se te hagan chichar Y el culo sope Están siempre Deja Ay no Dios lo quiera Que diabetes Y que la chingada ¿No? Papá no le to la boca llena El chile rojo Te vas a ahogar No le to la boca llena ¿Ya acabaste? ¿Quieres otra? ¿No? Llévate bien Esperando A ver a qué hora ¿Verdad? Ya No aquí fue la chingada Para seis Somos seis por todos Hermanas seis Marita me dio Que hiciera eso Elena de la Garza Pues así es No me voy a hacer Pero que quieres bebé Así es la vida De una mujer decente Y al final Pura y casa No pasa nada bebé ¿Qué trae hija de la contaminación? Cuando me voy a hacer No ¿Cuándo me vas a querer? ¿Cuándo me vas a querer? ¿Cuándo me vas a querer? Dejame al avi Porque ese Se lo me asquicio ¿Dá que no, hijo? ¿Dá que no? Si tienen chile de burro ¿Dá que no, hijo? 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 ya va las mías de las mías lleva la niña noche la que es el pesto que es el pesto ¿qué es eso? ¿qué tiene la paloma? ¿qué tiene? ¿quién? ¿la quiere pisar? paloma ven, vamos a probar si yo puedo paloma ven, vamos a probar si yo la buena y triunfando y tú en tu rancho cocinando, ah no importa hija yo estoy feliz acá no ocupo más que siga triunfando la muchacha yo excelentemente estoy bien y no ocupo más bebé, así como estoy estoy excelente ¿si? cada quien triunfa a su manera, yo estoy triunfando a lo mío no cada quien bebé, yo no voy a desear lo que ella tiene ni voy a desear lo que yo soy no cada quien es como es bebé le llegó su golpe de suerte, felicidades que lo aproveche punto bebé ¿cuánto le ha marcado? ¿para allá? ¿cuánto le ha marcado? ¿para allá? ¿cuánto le ha marcado? oilo ¿cuánto le ha marcado? ¿cuánto le ha marcado? ese pollo ahora manita ah ya ya acabó por favor pero Primera diosa, siempre te dan las sandías Siempre te dan sandías Tienes buena mano A ver bebés, has tonado con tu madre Porque tu madre Tienen que ser más aguangas que mi culo Estas carísimas que me gustaban las cingadas Las sillas hermanas El baño está lejos Comiendo en el baño Porque luego Comiendo en el baño No hermanas, está lejos el baño El baño está limpio Siempre está limpio el baño En los edificios están los baños Como un hábitat ¿Eso de qué son? ¿Túñas o tuyas? ¿Túñas o tuyas? Ay hermanas Mucha calor Me voy a comer ¿Ya comas hijo? ¿No quieres? No, Ñene Está bueno para hacerte menos cuando cocibe ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama? ¿Eso es lo que se llama? ¿Túñas o tuyas? ¿No? ¿No? y no y 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 yo no me gusta comer con los tenedores, yo me como con la cuchara y 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